Hola amigos, ya sabéis que hemos hablado en otras ocasiones de aplicaciones para usar WhatsApp en nuestro Apple Watch Sabemos que la aplicación oficial del servicio de mensajería nos tiene totalmente abandonada la versión para el reloj de Apple Pero contamos con otras aplicaciones de terceros que más o menos van cumpliendo su tarea Ya hablamos hace tiempo de alguna de ellas y hoy vamos a probar una que en mi opinión después de probar varias aplicaciones En mi modesta opinión es quizás la que mejor funciona, la que más rápido va Incluso te permite escuchar notas de voz que es algo que nos habéis dicho en otras ocasiones cuando hemos analizado alguna de estas aplicaciones Que considerabais algo esencial Bueno, pues vamos a ver esa aplicación que es precisamente esta, WhatsApp for WhatsApp Una aplicación que tenéis disponible en el App Store y que se instala también en nuestro reloj y funciona bastante bien Y vamos a ver como se instala, cual es el proceso de configuración y como funciona Bueno, lo primero que tenemos que hacer es descargar la aplicación Yo ya la tengo comprada, así que simplemente es cuestión de pulsar la nube Y directamente se descarga y aparece ya en nuestro escritorio Tenemos que comprobar que la aplicación se ha instalado en nuestro Apple Watch Para lo cual vamos a navegar por las aplicaciones que tenemos instaladas en él Y como veis está ahora mismo en proceso de instalación Ha completado ya su instalación en el reloj de Apple y ya podemos empezar a utilizar la aplicación y configurarla Una vez tenemos la aplicación ya instalada en nuestro dispositivo y en el Apple Watch Pasamos al proceso de configuración que como veis te viene con las instrucciones Es bastante sencillo, está en inglés, pero es bastante sencillo Básicamente hay que abrir la aplicación en el Apple Watch Abrir WhatsApp En WhatsApp ir a que te genere el código QR para escanearlo Como si fuésemos a utilizar WhatsApp Web Y en unos 10 o 30 segundos todo estará ya realizado Vamos a ir paso a paso Vamos a abrir primero la aplicación en nuestro Apple Watch Aquí está Vamos a darle a nuevo QR ¿Veis? Me ha generado el código QR que yo ahora dentro de los ajustes de WhatsApp tengo que escanear Así que nos vamos a WhatsApp, nos vamos a ajustes Nos vamos a WhatsApp Web Escritorio Y aquí le damos a escanear código QR En mi reloj ya lo tengo generado Pues lo único que tengo que hacer es escanear el código QR Ya me sale que está activo, aquí lo veis Y en el reloj Ya están los chats cargados Como veis ha sido un proceso relativamente rápido y ha cargado los chats bastante bien Una vez que todo está configurado no hay mucho más que hacer Podemos reordenar aquí las respuestas rápidas Podemos importarlas desde eCloud O podemos guardarlas en eCloud Con lo cual podemos configurar qué respuestas rápidas queremos para responder a WhatsApp rápidamente Desde nuestro Apple Watch Y con la tranquilidad de que se almacenan en eCloud y se quedan guardadas Pero aparte de esto se puede hacer poco más No hay más opciones de configuración No hay nada más que hacer Así que vamos a pasar a ver cómo funciona esta aplicación en nuestro reloj Una de las quejas de muchos usuarios con otras aplicaciones es el tiempo de carga de los chats Sabemos todos que el Apple Watch no es que brille precisamente por su potencia Tiene sus limitaciones sobre todo para lo que es ahorrar batería Pero la verdad es que WhatsApp carga bastante rápido los chats Se actualiza bastante bien Y en todo el tiempo que llevo probando lo que es un par de semanas Se me ha quedado a lo mejor colgado un par de veces Además el desarrollador con el que he estado en contacto todo este tiempo Ha ido actualizándolo y la verdad es que lo está mejorando bastante Y en temas de velocidad va muy bien Vamos a eliminar la aplicación del doc Y vamos a abrirla desde aquí Veis que el tiempo es bastante Ahora por ejemplo me acaba de llevar un mensaje de Ignacio Como veis el chat nuevo donde tengo algún mensaje aparece en verde Lo cual pues está muy bien Vamos a ver lo que ha mandado Ignacio Veis que carga muy muy rápido Me ha mandado una foto Que se puede cargar y ver Aquí nos ha mandado una foto de su mañaco Como él dice No se puede, no permite hacer zoom No permite aumentarla Pero se ve, pues bueno A todo lo que da la pantalla del Apple Watch Que no está nada mal Y nos ha mandado también una nota de voz Esto es algo que muchos pedíais Que fuera compatible Y que el desarrollador ha implementado Vamos a escucharlo Si estás en un sitio sin mucho ruido Se escucha perfectamente Y bueno pues podemos responder a los mensajes de Nacho Con todas las opciones que nos ofrece el Apple Watch para responder Aquí tenéis las respuestas rápidas Eso que antes habíamos visto que podéis preconfigurar Como yo no las he tocado Pues me aparecen estas Pero podéis personalizarlas Si no, pues vamos a enviarle una transcripción Hola Nacho Coma Ahora después te digo cuáles son las aplicaciones Fijaos que transcribe bastante bien Listo Enviado Como digo funciona muy rápido Funciona bastante bien Podemos también enviarle emojis Veis que puede acceder a los emojis más frecuentes Vamos a este Enviado O podemos también escribir a mano Escribo esta función Que nos permite Vamos a borrar que me he equivocado aquí L Muy bien Don Y enviado Ya veis que es bastante rápido Aquí me ha mandado Por ejemplo El otro emoji Que se ve perfectamente Es que Los tiempos de actualización De chats Los tiempos De Respuesta Cuando tú envías Están bastante Bastante bien conseguidos Es bastante Cómoda Cosas que podemos Pedirle Bueno pues Las notificaciones Prácticamente es lo único Que le faltaría Para ser la aplicación perfecta Para tener Whatsapp En el Apple Watch Pero tenemos en cuenta Que no es una aplicación nativa Con lo cual Bueno pues tampoco Podemos pedir tanto Pero la verdad es que Funciona muy bien Es rápida Recarga muy bien los chats Te permite enviar Todo tipo de mensajes Ya sea mediante dictado Mediante emojis O mediante escritura manual En la pantalla Te permite ver imágenes Te permite escuchar notas de voz Poco más Se le puede pedir Un saludo Y hasta la próxima